Más decorativa, más confort, más luz, igual consumo Philips, Arlita tipo K, lámparas Philips, mejores no hay Bancos, debería ser deber, vivir con realismo, lanzarse al abismo Mis motivos tendré si corro contra mí mismo, si me siento atrapado en este mecanismo Oye mis berrinches cerca del fin, si estupidez nos define y para olvidarlo nos vamos al cine Visto lo visto, visto lo visto, mejor aparto la vista, no encendí la tele desde los doce Sabes que fui alejándome del mundo que conoces, por ver en él tanta hipocresía Pero a diferencia de ti, también conseguí ver la mía Sigo sentado en clase pensando que soy imbécil, que de qué me servirá dejarme la piel Pero solo queda la tranquilidad como eterna búsqueda, quizás la única manera Adaptado a esto por lo que me toca, para encontrar la forma de llevarme algo a la boca Encadenado a una cuenta bancaria vacía y a un cuerpo que se pincha y sangra, que tropieza y cae Soy uno más entre las personas, un anticapitalista cenando en McDonald's Si cierro las persianas, me odio un poco más que ayer, pero menos que mañana